Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, gracias por regresar y estar otro día más acá conmigo, gracias por darle play a este video. Creo que ya se dieron cuenta chicas por el título del video, hoy les traigo un video de compras, son unos cuantos detallitos que me fui a la tienda y la verdad que me enamoré de cada cosita y me lo traje a la casa. La verdad que se los quiero compartir con ustedes con mucho cariño, como se dan cuenta ya estamos a la vuelta de la esquina de primavera, ya unos días más que nos llega la primavera. La verdad que yo anteriormente ya les había comentado en un video de limpieza que yo no iba a estar decorando para esa temporada de primavera chicas y el motivo era de porque yo no podía sacar mis basquetas del stories, lo tenía totalmente todo amontonado de nieve en la entrada. La verdad que el error de nosotros fue que cuando estuvimos quitando la nieve del parqueadero, estuvimos aventando la nieve hacia frente del stories, entonces quedó totalmente tapado y la temperatura bajó y todo se frizó, estaba bien duro, bien duro. Entonces creo que yo les había comentado que no era posible de quitar esa nieve, pero gracias a Dios que la temperatura como ven ya está subiendo. Creo que hoy la temperatura está como a 39, 40 para nosotros eso es bastante. Ya Pablo pudo abrir en la parte del stories y me sacó una basqueta, la tengo de este lado y la verdad que quiero estar revisando también esa basqueta hoy con ustedes y a la vez les voy a estar mostrando la decoración que tengo de este lado que la verdad que no es gran cosa, son unos cuantos detallitos. Por eso yo les había comentado que no iba a decorar porque yo ya no quería invertir, yo ya no quería comprar tanta decoración de esa temporada, especialmente la temporada de los conejitos yo ya no quería comprar, pero fui a la tienda y miré unos cuantos detallitos y me enamoré chicas y me lo traje a la casa. Entonces yo ahorita se los voy a compartir, se los voy a mostrar, pero primero vamos a estar revisando la basqueta. Espero que mi decoración no se haya echado a perder, espero que no se haya humedecido, que no se haya echado a perder más que nada. Entonces ustedes me van a acompañar ahorita a revisar esta basqueta y después les voy a estar mostrando las cositas que tengo de este lado que compré en la tienda de Hobby Lobby, en la tienda de Homewood. Miren chicas, esta es la basqueta de decoración que tengo, la vamos a comenzar a revisar, espero que todo esté bien, espero que no se haya humedecido. Pero estas basquetas si tapan bien, miren, como escuchen, tapan bien, entonces eso significa que no le entró humedad, ojalá y que todo esté bien. Esta es toda la decoración que tengo para esta temporada, como les digo, tengo otra basqueta en la parte de abajo, pero creo que esa ya no la voy a poder sacar. Creo que todo está bien, no se mira nada, nada húmedo, este paquete de servilleta que no lo terminé de usar el año pasado, nada más está como tantito húmedo de este lado, pero en lo que cabe está bien. Miren, estos huevitos, una guirnalda de huevitos que también lo compré el año pasado, pero ni tan siquiera lo usé, no lo abrí. Entonces eso significa que lo vamos a usar este año, estos conejitos, todo está bien. Voy a estar sacándolo así un poquito rápido, miren, tengo muchos conejitos que la verdad que yo estaba bien emocionada, porque dije, no, si no voy a decorar, chicas, ya estaba bien triste también, miren, este letrerito que lo usé el año pasado. Voy a tratar de sacarlo para revisarlo más o menos, miren, creo que no, creo que todo está bien, chicas, todo está bien, así que, eso quiere decir que vamos a tener decoración para decorar. Miren, tengo muchas zanahorias, entonces ahorita, este, voy a sacarlo lo más rápido que puedo para que el video no se haya largo. Miren, tengo muchas zanahorias, entonces ahorita, este, voy a sacarlo, Miren, tengo muchas zanahorias, entonces ahorita, este, voy a sacarlo, Miren, tengo muchas zanahorias, entonces ahorita, este, voy a sacarlo, Miren, tengo muchas zanahorias, sofr meillä, No matter where I lay my head, another town, another bed, No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you I'm thinking of. Chicas, como se dieron cuenta, ya terminamos de revisar la basqueta y la verdad que estoy bien contenta porque toda mi decoración está intacta, nada se me echó a perder, todo está bien, no se humedeció, yo estaba bien preocupada porque recuerden que en diciembre se me ve humedecido mucha, mucha decoración y también mis velas de olor se me echaron a perder, también se me quebraron dos tazas, entonces estaba con el pendiente de eso, de que si la decoración estaba bien, si no se vea maltratado, se vea mojado, pero no, gracias a Dios todo está bien, ya tengo decoración para poner para esta temporada y ahorita pues les voy a estar comenzando a mostrar la poquita decoración que compré, son unos cuantos detallitos, la verdad yo una vez les digo chicas, no es gran cosa, son unos cuantos detallitos, voy a estar mostrándoles primero lo que compré en la tienda de Hobby Lobby que es un cuadro, es este cuadro que la verdad que también ahorita que saqué la decoración tengo un cuadro igual, no me acordaba, este me costó $19.99, miren por ahí si no se alcanzan el precio, pero ya saben que había un 40 de descuento, la verdad que me gustó, lo quería poner en la parte de allá de donde está mi lavadero detrás de otra vez arriba del refri, pero todavía no sé porque ahora recuerdo que tengo otro igualito, lo acabo de sacar también, entonces lo voy a estar poniendo de este lado y ahorita les voy a estar mostrando este otro cuantos detallitos, que la verdad que nada más son unos cuantos detallitos chicas, miren, esta bolsita bien pequeñita, este miren, este es este ramillete que me gustó el colorcito y también la zanahoria, este me costó $4, ya saben que hay 40 de descuento, entonces me salió bien económico, me gustó, lo voy a estar poniendo de este lado y en esta bolsa nada más vienen como dos huevitos que compré, que me gustaron, la verdad que no había mucha decoración, nada más había ya unos cuantos detallitos, miren, está bien bonito, este me costó igual $4, pero ya saben que tiene el 40 de descuento y nada más compré otro, nada más agarré dos huevitos y el cuadro y ese ramillete de zanahoria, miren, este chicas está bien bonito, me gustaron, igual me salió $4, eso es todo lo que compré en la tienda de Hobby Lobby, creo que también me compré una taza, pero creo que ya la estoy usando y también en la tienda de Target, esto es lo que traje en la tienda de Target, miren chicas, se los voy a estar mostrando, una gran cosa, me gustó este que compré, me encantó en cuanto lo miré, nada más quedaban, creo que como dos, yo me traje el último porque también otra muchacha andaba igual ahí agarrando mucha decoración y mire que lo estaba agarrando y dije, ay, está bien bonito, miren, me gustó bastante para poner en el centro de la mesa o tal vez como para poner en el lavadero de traste o en el baño, no sé, en cualquier lugar lo puedes usar, me costó $5, me encantó, me encantó cuando lo miré y también agarré esta macetita, pero creo que se lo voy a estar usando para el verano, esta me costó $10, igual me gustó porque es de madera, está bien bonito, chicas, está bien bonito, no sé quién de ustedes ya lo tiene, me encantó, pero creo que se lo voy a estar usando, está para verano, está bien bonita, este, me pude usar de esa manera y agarré dos zanahorias, miren, las últimas que quedaban, ya saben que todo lo que es en el área del dólar, este, la verdad que se va bien rápido, esta me costó $1, nada más agarré dos, estaba arrepentida, dije, ¿por qué no encontré más? pero me encantaron, me encantaron, el color está bien bonito, chicas, y de ahí agarré una velita de olor que la verdad que también me encantó, chicas, y huele bien rico, no sé, díganme ustedes, este, quién de ustedes lo agarró, quién ya lo tiene, ahí creo que en color blanco, en rosado y en amarillo, pero la verdad que huele bien rico, ay, este huele bien rico, me encantó, este me costó $10, este también me hubiera gustado agarrar otro, pero nada más agarré uno, este, y acá tengo un conejito, que la verdad que también no pensaba agarrarlo, pero también me dice el conejito, me decía, llévame contigo, llévame contigo, y pues me lo traje, miren, este me costó $3, me gustó, está bien bonito, este, me gustó bastante, este, porque está así como más larguito, los otros que tengo son diferentes, entonces, eso es todo lo que agarré en la tienda de Sal, chicas, no es gran cosa, como les digo, y en la tienda de Homewood, este, tengo como otros dos detallitos, así que ahorita lo voy a recoger, porque lo tengo en la parte de acá abajo, para mostrárselos, chicas, les voy a estar mostrando los tres detallitos que compré en la tienda de Homewood, la verdad que no es gran cosa, como les dije al principio, no compré mucha decoración, simplemente fueron unos cuantos detallitos, compré un cojín decorativo, que la verdad que me encantó, me encantó, me encantó el estilo, el color, miren, déjenme bien enforteado, por este lado voy a poner estos dos detallitos, porque eso se puede quebrar, miren, es este cojín, que la verdad que quedé enamorada de este cojín, miren, son tres conejitos, pero me gustó este colorcito y lo rayado, este, lo puedo combinar con otro cojín que tengo que compré, creo que el año pasado, entonces nada más voy a estar usando este cojín decorativo, y tal vez el otro, y tal vez ponga otro de otros colores así liso, entonces ya no voy a estar comprando, porque ya no quiero invertir, como les digo, este me costó 17 dólares, 16.99, pero la verdad que me gustó mucho, también en la parte de acá de la orilla, miren, traen como, este, un estilo así de yute, o no sé cómo le dicen ustedes, yo le digo yute, como isle así, este, rústico, me gustó, está muy bonito, y luego también de lo que me gusta de los cojines, es que trae cierre, este trae el cierre acá, y así puedes lavar la funda, y puedes también usar, este, el cojín con otra funda diferente, entonces es lo que me gusta bastante, este, no sé por qué, pero es lo que me gusta mucho, mucho de los cojines, cuando trae, este, para poder sacar la funda y poder lavarnos, díganme ustedes, quién está de acuerdo conmigo, yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo, está bien bonito, miren, y les voy a estar mostrando los otros dos detallitos, así no se me caen cojines, miren chicas, y otros, estos vienen bien envueltos, porque son dos tazas, dos tazas, que la verdad que yo, no pensaba comprar tazas, chicas, en verdad, yo no pensaba comprar tazas, porque, como les digo, yo ya no tengo en dónde ponerlo, pero cuando las mire, quedé enamorada de estas tazas, especialmente estas, chicas, miren, qué preciosidad de tazas, oh my god, cuando yo las mire, chicas, yo, sentía que se me salían los ojos, las miradas, y la verdad que ese día yo corrí con suerte, este, había bastante tazas, este, ese día que yo les grabé, este, me traje estas dos tazas, están bien bonitas, me costaron seis dólares, miren, me gusta porque, es rosita por dentro, y tiene rosita acá, y miren, tiene, las letras son, en, en brillositos, en doraditos, así, me, pues sí, nada más compré esas dos tazas, y el cojín, acá, acá les voy a mostrar las otras tazas, que la verdad que las envuelven bien, pero está bien, porque así uno, las protege, y la otra es igual, pero es así, simplemente rosita, con negro, que también me gustó bastante, igual me costó seis dólares, está bien bonita, bien bonita, chicas, yo amo las tazas, ya saben que yo soy amante, de las tazas, y yo sé que muchas de ustedes también, pues chicas, llegamos al final del video, gracias por acompañarme, y también les recomiendo, que estén listas la semana que viene, porque les voy a traer el video de decoración, de la cocina, y de la sala, espero poder trabajar este fin de semana duro, para traer el video el lunes, o el miércoles, gracias por acompañarme, me despido de ustedes, que tengan un buen bendecido, mis mejores deseos a cada uno de ustedes, y las miro en un próximo video, chicas. ¡Gracias!